Bueno, lo que anticipábamos precisamente en el contacto con Radio Monumental, muy extraño, como mínimo debería ser investigado. Un equipo de este canal encontró una planilla en plena municipalidad de Asunción, donde figuran nombres de personas que supuestamente votarían, y de forma segura, por el ex intendente Arnaldo Samaniego. Algunas de ellas, o algunas de estas personas, se defendieron diciendo que simplemente le están devolviendo el favor al candidato municipal. Estamos haciendo alguna gestión. Para poder cobrar el subsidio. Para poder cobrar el subsidio, exactamente. Y siempre nosotros también recibimos ayuda de parte de los políticos, y en este caso el señor Samaniego hizo mucho por nosotros el año pasado. Otorgándonos el patente municipal, que sin eso no íbamos a cobrar. Pero esta ayuda, ofrecida por el entonces intendente Arnaldo Samaniego, no fue gratuita. En momentos de necesidad, el favor se paga con favor, o en este caso, podría ser con votos. Y es así que llegamos hasta Elisa de Rojas, presidenta de la Asociación de Pescadores y PBU Botánico, quien estaba firmando una planilla con la inscripción Voto Seguro, un logo de Arnaldo Samaniego y varios otros datos, como número de cédula, lugar de votación, seccional a la que pertenece, y hasta la forma en que puede ser encontrada en las redes sociales. Todo esto en el edificio de la Municipalidad de Asunción. La mujer, visiblemente nerviosa, intentó explicar la situación. Nos ayuda a poder agilizar los trámites, intercediendo por nosotros. Él, sin que él nos pida nada a cambio, el año pasado, él, como te digo, aportó mucho con nosotros para cobrar, entonces nosotros estamos con él. Nada más te puedo decir. Tras percatarnos de que algo no estaba bien con esa planilla, intentamos acercarnos hasta Delfina Ruiz, quien la estaba firmando. Pero esto fue lo que ocurrió. No se entendía muy bien. ¿Por qué no querés que se grabe? Bueno, cuando quisimos grabar lo que estaba en la hoja, los funcionarios huyeron. La reacción de ambas mujeres demuestra que intentaban ocultar algo. En caso de tratarse de una incitación al voto dentro de una entidad pública, la Fiscalía contra Delitos Electorales o el TSJE podría investigar este hecho, como la comisión de un delito electoral, o bien por estar utilizando la estructura de la comuna para actividades referentes a la campaña. El TSJE, por su parte, afirmó que hacer proselitismo dentro de las dependencias estatales está prohibido, pero no existe una sanción establecida. La Fiscalía contra Delitos Electorales